Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 12 campeonato plan vital 2022, Kuriko Unido se enfrentará a Colo-Colo. El equipo albirrojo viene de ganar 1-3 frente a la Serena, mientras el cacique viene de empatar 1-1 ante Alianza Lima por Copa Libertadores. Este juego está programado para el día lunes 9 de mayo a las 18 horas de Chile. Luego de especulaciones y la noticia de una posible salida, Chivas de Guadalajara anunció la renovación de Alexis Vega hasta el 2024. El jugador, quien también es parte de la selección de México, se quedará con el rebaño sagrado por dos años más para poder conseguir el título número 13 de su vitrina. A su vez, el futbolista se mostró emocionado por la extensión del contrato. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.